En la siguiente presentación vamos a observar paso a paso cómo el Instituto Educativo San Francisco de Asir realizó la integración de la STI al PEI para el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, integrando ciencia, tecnología e innovación al currículo y transversalizando la STI en todos los procesos pedagógicos y didácticos, haciéndolos dinámicos y adaptándolos a los retos educativos del siglo XXI. El Colegio San Francisco de Asir en el proyecto educativo institucional integró la STI al currículo para orientar, acompañar y dinamizar el quehacer pedagógico con la participación y el compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa. El Colegio San Francisco de Asir en el proyecto educativo de la comunidad educativa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.